Mi tatuaje dice LMG LMG, LMG Todos en mi combo son Real G Real G, Real G Se separo como Anuel y Karo G Karo G, Karo G Ya hace tiempo que te conozco Sé de tus trucos por eso es que te provoco Cuando te beso ahí y te desconozco Tú te alocas y eso a mí me vuelve loco Baby hace tiempo que te conozco Sé de tus trucos por eso es que te provoco Cuando te beso ahí y te desconozco Tú te alocas y eso a mí me vuelve loco, loco Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, coer, coer, coer Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger Siempre te voy a escoger Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, coer, coer, coer Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, siempre te voy a escoger La chorimela como siete veces al día Dice que soy su vitamina No le importa lo que le digan Ella siempre va a mí La calle la tengo prendida Y la baby la tengo prendida Prendida, prendida Y si decides venir Baby yo aquí estaré Cuando tú quieras verme, caerle Baby que te voy a prender Baby que te voy a prender Lo haremos hasta el amanecer Y en la cocina cuando cocines Te lo pongo otra vez Te lo pongo otra vez Baby que te voy a prender Baby que te voy a prender Lo haremos hasta el amanecer Y en la cocina cuando cocines Te lo pongo otra vez Te lo pongo otra vez Otra vez Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger Coge, coge, coge Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger Siempre te voy a escoger Dime si vas a caer Ya tú sabes cómo Siempre te voy a escoger Dime si vas a caer Siempre te voy a escoger Siempre te voy a escoger Estamos activos mi papá Gracias por ver el video